Konichiwa, Konichiwa, Konichiwa. La vez pasada cuando hice, casi no se me oía. Se oía un montón la música. Vamos a la puesto más baja, a ver si funciona. Aquí vemos, ¿cuá? ¿U? 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 ¿D? ¿D? ¿U? 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 ¿ what? Sucf. su ya y za y por último y y Muy bien, sayonara